Ni el mundo de las letras se salvó de esta pandemia de COVID-19 y es que desde su creación de 1989, por primera vez, la tradicional Feria Internacional del Libro de Monterrey será suspendida. Ya estamos viendo imágenes de archivo. El Tecnológico de Monterrey, organizador de este multitudinario evento, informó sobre la decisión que tomaron como una medida más para poder preservar la salud de los cerca de 200 mil personas que acuden año con año. Será con el programa virtual Lecturas, Voces e Ideas que la feria que se celebraría del 10 al 18 de octubre abrirá un espacio a los amantes de las letras para que disfruten de diálogos con especialistas, talleres infantiles y presentaciones de libros que las casas editoriales prepararon ante la pandemia por el coronavirus. Los programas, usted los puede encontrar en las redes sociales de la Feria Internacional del Libro de Monterrey.